Hola, ¿cómo les va a todos? Bienvenidos a este seminario sobre Puerto Madre, naturaleza sin límites. Antes de comenzar con este seminario, quería presentarles a Tico Memi y con Lucas, quienes vamos a realizar esta capacitación sobre este destino, uno de los más importantes de nuestro país. Antes que nada, quería agradecer a todos los que se han conectado, saludar a los países que están participando de este seminario, que es España, México, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Puerto Rico, El Salvador, Honduras, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Chile y sobre todo a nuestros amigos de Guatemala que están viviendo un momento difícil debido a la erupción del volcán de fuego. Saben que cuentan con todo nuestro apoyo, que queremos que todo esto pase pronto y que las cosas mejoren. Saben que los tenemos muchos y cuentan acá con todos nosotros con nuestro apoyo y les mandamos un gran saludo a todos y que las cosas mejoren pronto. Bueno, durante este seminario vamos a estar viendo imágenes y algunos videos de este destino, Puerto Madre, que es un lugar con mucha naturaleza. Vamos a tener enviados especiales, transmisiones en vivo, como solemos acostumbrar durante nuestros seminarios, y también de gente especializada que nos van a explicar sobre todo cómo son los animales que vamos a ver en la zona, los pingüinos, las ballenas, y hablarnos de lo más importante que tiene Puerto Madre, que es habitaje de ballenas. Así que vamos a dar comienzo a este seminario. Voy a dejar de compartir, o no, mejor voy a dejar la pantalla abierta para que puedan saludar a Lucas y a Emilia, que ya está con ustedes. Hola, hola, buenos días a todos, a todos los amigos que bien mencionaba Facundo, de toda América, de Europa, que nos están escuchando. Es un gusto nuevamente iniciar un nuevo seminario, hacerles llegar a ustedes más información de nuestros destinos y acercarnos y comunicarnos que es de la manera que mejor lo hacemos, ¿no? Y creemos que es el camino. Así que no perdemos más tiempo. Les comento que acá en Buenos Aires, nosotros estamos desde Buenos Aires, acá son las 12 y 5, 12 y 10 del mediodía. Estamos teniendo, nosotros ya estamos entrando en la época invernal, en nuestra temporada de invierno, estamos teniendo unos 8 grados de temperatura, así que estamos con frío, tomando mucho mate para calentar el cuerpo. Pero ahora sí, los abandono un poquito con la imagen y nos vamos directamente a la presentación. Antes que nada, bueno, contarles de Puerto Madryn, que es parte de la Patagonia Argentina, pero antes de entrar con Puerto Madryn, les recordamos que seguimos con nuestro seminario, con nuestros seminarios online. Hoy estamos con el Puerto Madryn y el 11 de julio vamos a estar con Buenos Aires Antigua y de Lujo, cerrando este primer ciclo de capacitaciones online. Continuamos. Recuerden que hasta el 15 de junio extendemos el Travel Sale, entrando a nuestra página web amv.travel, pueden seguir apreciando de verdaderas ofertas y precios increíbles para visitar nuestro país hasta el 30 de septiembre. Pero continuamos y ahora sí empezamos con la capacitación de Puerto Madryn, el destino denominado naturaleza sin límites. Vamos a sacar el volumen, Facu. Y ahí estamos viendo un panorama de lo que es la ciudad, pero al momento de hablar de la ciudad, voy a dar pie a una de las especialistas que tenemos dentro de nuestra empresa, a Emilia Cauri, quien es encargada del departamento de producto de AMB, así que le voy a dar pie a ella para que les cuente un poquito de la ciudad de Puerto Madryn y de todo lo que ofrecemos en ella. Emi, buenos días, buenas tardes, mejor dicho, para nosotros. Así que te dejo para que expliques un poquito de nuestro destino. Hola, buen día para todos. Bienvenidos a esta nueva capacitación juntos. Bueno, aquí ya empezamos a ver algunas entonces imágenes de Puerto Madryn y sus alrededores. Como decimos, dijimos, tanto Facu como Luqui, algún destino puramente natural, donde vamos a ver grandes variedades y diferentes tipos de animales y fauna en general. Para hablarles un poquito sobre la ciudad de Puerto Madryn, van para ubicarlos específicamente, se encuentra en la región de la Patagonia, Argentina, aproximadamente a 1.400 kilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires. Para que tengan una idea, igual después lo vamos a ver, son unas dos horas de vuelo. Ven aquí imágenes de la ciudad, cruceros, es una ciudad que tiene puerto, está sobre el Golfo Nuevo, así que todo lo que vamos a ver de agua es el mar argentino. Es una ciudad que junto con la península Valdés, que se encuentra en la región, fueron declarados Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Esto fue aproximadamente en el año 1999, ya hace unos años. Como toda ciudad, van a encontrar grandes, digamos, variedades de restaurantes, de negocios, de comercio en general, ¿sí? Algunos puntos importantes como para conocer son algunos museos que tiene la ciudad, como el Museo Municipal de Arte, el Museo Provincial del Hombre y el Mar, el ecocentro, ¿sí? Acá vemos imágenes de la ciudad con su costanera, sus edificios frente al mar, ¿sí? La playa, lugares donde pueden hacer caminatas, ir en bicicleta por toda la costanera. Esta es una foto del ecocentro que está hacia el sur de la ciudad, frente al mar, donde vamos a poder ver exposiciones justamente con relación al mar, ¿sí? En todo caso, en todo lo que es fauna, flora, algas, ¿sí? Todo lo que es, digamos, podemos llegar a ver también es, o estudiar un poquito sobre el comportamiento de las ballenas, las diferencias entre los animales de mares, como son las focas, los lobos y los elefantes marinos. La verdad que es una, hay una, en este sector también vamos a ver unas obras de arte que también van cambiando y se exponen aquí en el ecocentro. Excelente. Bueno, ahí bien, continuamos y... Perdón, Luqui, si, para contarles un poquito más acerca de, no sé si, el clima, de la ropa, ¿sí? Antes de, digamos, como para preparar el viaje a esta zona, tengan en cuenta que, bueno, ahora los días son frescos, ¿sí? Tanto días como las noches. Nosotros ahora estamos en otoño, como Luqui les decía, estamos llegando a el invierno, así que más o menos la temperatura promedio va a ser entre 8 y 10 grados. Los días son bastante lindos, o sea, frescos, ¿sí? Con sol, pero con fresco. Así que se recomienda, digamos, viajar con ropa adecuada, camperas, calzados, vestimenta, ¿sí? Para el frío. Una consulta, Emi, ¿aplica la vestimenta que nosotros solemos llamar de cebolla también para Puerto Madryn? Sí, generalmente, más para, en la época, te diría yo, de primavera, ya cuando los días son un poquito más cálidos, donde capaz que la noche está fresca y las tardes frescas, y durante el día ya se pueden ir sacando las capas, digamos, de ropa para no estar incómodos, ¿sí? Y después, todo lo que es verano, tengan en cuenta que los días son muy lindos, o sea, muy poca lluvia tiene esta zona, entonces, ¿qué nos garantiza? Que vamos a poder disfrutar y hacer los paseos sin ningún tipo de inconveniente en relación a la lluvia, y bueno, así que más que nada ropa fresca, protector solar, anteojos de sol, ¿sí? Bueno, y siempre, obviamente, el calzado cómodo. También para comentarles, una de las fiestas que se realizan en Puerto Madryn y que se está realizando ahora en el mes de junio, todo el mes de junio, se llama Madryn al Plato. Es una fiesta, en realidad, que es bastante nueva y que se comenzó más que nada para demostrar o para que la gente pueda probar todas las exquisiteces que hay en la zona, tanto de mariscos, pescados, como también lo que es el cordero patagónico, ¿sí? Así que durante todo el mes, varios restaurantes, más o menos alrededor de 30, 35 restaurantes de la ciudad, tienen tarifas muy promocionales en todo lo que es comidas, así que pueden ir y probar y degustar tanto el que le guste mariscos, pescados o el cordero. Y otra de las fiestas principales o importantes de la zona es la fiesta del buceo, fiesta nacional del buceo, ya que Puerto Madryn es la capital del buceo en la República Argentina, ¿sí? Después vamos a ver algo correlacionado con esto en uno de los paseos que se pueden hacer acá. Así que, bueno. Luqui, te dejo, si querés, con la parte de los aéreos, más o menos para que tengan... Bueno, después si quieren hacerme alguna consulta en cuanto a la ciudad y demás, lo vamos viendo. Perfecto, perfecto. Muchas gracias por el aporte. Pero ya que estamos hablando del mapa, bueno, dimos una introducción a lo que es la ciudad de Puerto Madryn, que en el día de hoy está siendo, como bien dijo Emi, 8 grados de temperatura. Pero qué mejor para hablar de la ciudad de Puerto Madryn que conectarnos directamente con Puerto Madryn y darle la bienvenida a uno de nuestros representantes, al señor Julio, que nos está escuchando desde Puerto Madryn. Julio, buenos días, ¿me escuchás? Hola, Lucas. Hola, Facu, Emi. Buen día. Acá estamos escuchándolos atentamente. Bueno, buenísimo, Julio. Bienvenido, muchas gracias por ser parte de este seminario, de acercar los destinos a través de esta plataforma. Y Julio, bueno, verás que tenemos en pantalla el mapa de rutas aéreas. Dejame comentarle a toda la gente que nos está escuchando que actualmente hay 7 vuelos diarios desde Buenos Aires a Trelew, que Trelew, vale aclarar, es una ciudad bien cerquita de lo que es Puerto Madryn. Y también desde Trelew tenemos vuelos diarios para conectar y hacer muy bonitos circuitos con las ciudades de Ushuaia, como así del Calafate. ¿Es cierto, Julio, esto? ¿Me querés agregar algo? Correcto, Lucas. Tenemos una conexión directa, tanto sea Calafate y Ushuaia, lo cual hace que nuestra región sea una parada obligatoria en la recorrida de Patagonia y a poder aprovechar este trío de ciudades que tenemos en el sur con sus bellezas naturales, como el glaciar, el fin del mundo y la fauna que caracteriza a nuestra región. Julio, ¿hay aeropuerto en Puerto Madryn? Tenemos un aeropuerto en Madryn con un vuelo diario semanal de lunes a viernes. Hay un proyecto de extenderlo a sábado y domingo de la compañía Andes, que tiene solamente la conexión con Madryn-Buenos Aires, con aviones de 140 plazas, lo cual hace también una posibilidad de acceder a la ciudad y no sea a través de aeroníneas argentinas. Pero bueno, es claro que el destino cada vez va creciendo más y la idea es esplayarse y aumentar la cantidad de pasajeros que llegan, porque es un destino que tiene muchísimos atractivos, pero sin duda, Julio, que el principal atractivo es el avistaje de la ballena Franco-Austral, al patrimonio actual del UNESCO, esa ballena que figura en nuestro billete de 200 pesos, y de la cual te voy a dejar vía libre para que nos expliques y nos cuentes bien de qué se trata la visita a Península Valdez y cómo hace una persona, en qué temporadas, cuántos días, y toda la información que vos sabés y nos podés brindar acerca del avistaje de la ballena Franco-Austral. Correcto, Lucas. Déjame agregar algo que también puede ser importante. Tenemos una conectividad aérea desde septiembre a diciembre con la ciudad de Córdoba. También es importante porque conecta con el resto del norte. Y si vos tenés o la gente tiene pasajeros que pueden conectar ese circuito del norte, no es necesario pasar por Buenos Aires para venir a la Patagonia, sino que a través de la conectividad de Córdoba con tres vuelos diarios, podemos llegar en tres horas y media a la ciudad de Trelew y de ahí conectarse a Puerto Madryn, que son escasos 40 minutos de ruta. Excelente, Julio. Y ahora sí nos metemos de lleno con lo que es el avistaje de las ballenas. Mientras van pasando las fotos y les digo a la gente que esté atenta a la pantalla y vean lo que son los destinos, vean lo que son las fotografías, que vale la pena. Muy bien. Dentro, buenos días a todos. Gracias por estar. Vamos a hablar de las excursiones principales que tenemos en nuestra región. Como decía Lucas, la excursión donde tenemos como central atractivo es el avistaje de ballenas. Dentro de lo que es la Península Valdés, una excursión que dura aproximadamente entre 8 y 10 horas de recorrido, saliendo de la ciudad de Puerto Madryn, con destino a la foto que estamos viendo nosotros en este momento, que es Puerto Pirámide. Es una comuna rural de 300 habitantes, donde desde ahí parten las lanchas autorizadas para hacer avistaje de ballenas. Tenemos 6 lanchas o 6 empresas autorizadas, controladas para no superpoblar este tipo de actividad. ¿Qué tenemos como diferente en otros lugares para ver ballenas? Es que entre junio y diciembre, que es la temporada principal de nuestra zona para ver ballenas franjas, aseguramos el 100% de eficacia en los avistajes. Julio, un segundo y déjame detenerme ahí porque me es hiperinteresante lo que nos estás contando. En muchos otros lugares del mundo uno queda un poco marginado o destinado a la suerte o al fenómeno natural de si uno va a poder ver el avistaje de ballenas o no. Bueno, vos comentás aquí que durante los meses, repetime, para que la gente que está en sus oficinas y la gente que está juntada tomando nota lo pueda remarcar. De los meses de junio, ¿de junio a qué mes? Desde principios de junio, este año se abre la temporada el 9 de junio, o sea, el fin de semana, hasta la primera semana de diciembre, se asegura el 100% de eficacia en las salidas a hacer avistaje de ballenas franjas. Bueno, entonces a todos los que nos están escuchando del exterior, vale la pena, anótenlo, de junio a diciembre hay avistaje garantizado de ballenas. Si el pasajero viene a hacer el avistaje, no va a depender de nada, sino que lo tienen garantizado. Me parece que valía la pena remarcar, Julio, semejante información para seguir adelante con la explicación de lo que es la excursión. Correcto, Lucas, eso es lo que nos hace únicos, porque si bien en otros lugares se puede ver, dependen de varios factores de suerte para poder avistar ballenas. Acá, dentro de lo que es la bahía de Puerto Pirámide, navegando media hora, una hora, una hora y cuarto, una hora y media, se puede asegurar este tipo de avistajes, y en distintos ciclos que viene a cumplir la ballena franca de esta región. Viene a cumplir los ciclos de apareamiento, los ciclos de aparición y de crianza de su ballenato. Entonces, la podemos ver, por ejemplo, en un grupo de cópula, con una hembra con tres o cuatro machos tratando de copularla, o la podemos ver con una cría recién nacida tratando de amamantarla. Recuerde que son mamíferos marinos, y al ser mamífero, el animal se alimenta de la misma forma que la madre con un hijo, a través de sus glándulas, y después también la podemos ver a la madre con ya la cría de un año, enseñándole el destete o la separación, para que cada uno siga su rumbo. Esto significa que una hembra puede tener una cría cada tres años, lo cual hace que hace ya casi 35 años que se viene protegiendo esta especie, y hay un crecimiento constante de esta población de ballenas, que dentro del golfo está variando entre los mil y mil doscientos ejemplares por temporada. Julio, tengo una pregunta. Decime, Lucas. A ver, si bien fui al destino Portamadri y tuve la suerte de estar en una oportunidad haciendo el avistaje de ballenas, pero me surgen dudas que quizá en ese momento uno no las tenía, y que puede ayudar a la gente que nos está escuchando. Yo veo que acá hay muy poca distancia entre la ballena y las embarcaciones. Correcto. Me acuerdo que no pedían mucho silencio a toda la gente, si hay algo que se le pide silencio a la hora de estar arriba de la embarcación. Te pido que me aclares por qué se pide silencio, si las ahuyentan las ballenas o qué. ¿Y hay algún peligro? ¿Hay algún peligro que un animal tan grande, debe ser de los animales más grandes del mundo, se acerque o esté tan cerca de la gente? Bueno, buena pregunta, Lucas. La realidad es que desde hace ya más de 35 años que se hacen este tipo de avistajes, y estadísticamente no hay ningún registro de tener algún encontronazo o algún accidente por parte del ejemplar, la ballena franca, macho, hembra o cría, con las embarcaciones. Respecto a tu pregunta de hacer silencio, la técnica de avistaje requiere que cuando se encuentre un ejemplar, más o menos a 15 o 20 metros, el capitán apaga los motores, y ahí ya depende de la intención de la ballena de Arce o no. Y si ustedes ven en la foto, miren esta foto. Primero la transparencia del agua, y después la foto anterior veíamos que está prácticamente al lado de la embarcación. Es más, se le prohíbe a los navegantes extender la mano porque hay momentos o embarcaciones donde se podría llegar a tocar al ejemplar. Está prohibido, pero imagínense ustedes la cercanía que puede llegar a estar la ballena de la embarcación o pasando debajo de alguna. Recién veíamos, miren esta foto, un zodiac con capacidad para 20 personas, y acá estamos viendo una estrella o vedette de la zona que son los vallenatos albinos, que generalmente nace uno por temporada. Y la diferencia está en su pigmentación de piel, pero después cumple los mismos ciclos de vida que los otros animales. Excelente, Julio, excelente la explicación. Déjame hacerte dos preguntas más. Bueno, lo explicaste en muchas de las fotos que estuvimos pasando. Veo a muchos niños, veo a muchos niños. Te pido que dentro de tu criterio, que hace tantos años trabajás y vivís dentro de la ciudad, y esto de las ballenas es algo habitual dentro de tu rutina, ¿cuál es la expresión de los niños a ver la ballena? A ver, ¿Puerto Madryn es un destino para ir con niños? Puerto Madryn es un destino especial para venir con familia y con niños. Te cuento que dentro de la currícula de la ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, varias escuelas organizan viajes educativos en la edad de 14, 15 años, entre los meses de julio y agosto, para venir a ver ballenas francas. No hay limitación de edad para subir a una embarcación. Y otra cosa muy importante también, no hay limitación de capacidad de movilidad para subir a una embarcación. Estamos preparados para subir desde un bebé en brazos hasta una persona con alguna capacidad reducida en su movilidad, ya que están acondicionadas las embarcaciones y los traslados en sillas de ruedas previstas para la arena y subirlas a las embarcaciones. Es un destino ideal para toda la persona que quiera poner en funcionamiento su capacidad de asombro a través de este extractivo natural. Qué bueno, qué bueno lo que mencionás. Y me quedo sobre todo el que las personas que tienen capacidades reducidas de movilidad pueden hacer el avistaje también. Es algo que también para la gente que está tomando nota y apuntes sobre el destino que no conocen, sepan que cualquier persona sin límites de edades y sin límites de capacidades puede realizar el avistaje. Es fundamental porque muchas veces pasan que piden información sobre destinos y esto que vos nos decís es hiper rico a nivel de información. Por último, Julio, sobre el avistaje de ballenas, te pregunto. Veo muchísimas fotos de la ballena saltando, mostrando la cola. ¿Hay que tener suerte o es algo de moneda corriente? ¿Es algo común ver a las ballenas en este comportamiento? ¿Es algo diario dentro de su comportamiento habitual dentro de este animal? Sí, déjame que aclare una situación también porque Madrid es uno de los destinos accesibles a nivel nacional que está mejor preparado, tanto sea en hotelería, en navegación y en los senderos, tanto en la península Valdez como en las otras reservas naturales que tenemos para la gente con capacidades de movilidad reducida. Y sí, Lucas, esto es cuestión de todos los días. Las actividades que las ballenas realizan son decisiones propias donde sacan la cola, todavía no se sabe muy bien el por qué, pero sí están en constante movimiento, saltos, aproximaciones, acercanías con su ballenato a la lancha. La verdad que nos mantiene atentos la hora y media, hora 45 que dura la navegación porque no sabemos qué es lo que va a hacer o con qué nos va a sorprender el animal. Excelente, Julio, excelente. Se me desconfiguró algo de la presentación, pero ya estamos. Ahí estamos. Por último, Julio, para ir cerrando un poquito lo del avistaje de las ballenas, te pido repasemos cómo es el día. La excursión. Exactamente, brevemente, cómo es la excursión, ya que llegan, los pasan a buscar. ¿A qué hora los pasan a buscar por el centro a un pasajero o por el hotel para ir a buscarlos a ver las ballenas? Correcto, la excursión es una excursión full day, donde salimos a las 8 de la mañana del hotel, hacemos un recorrido de 100 kilómetros hasta Puerto Pirámide, ahí en el medio visitamos un centro de interpretación de flora y fauna, llegamos alrededor de las 10 y media de la mañana a Puerto Pirámide, estamos una hora y media de navegación correcta y exacta, porque es el tiempo mínimo obligatorio de cada empresa para estar en el agua, no quiere decir esto que puedan estar más tiempo, pero no menos de una hora y media en el agua, salimos de Puerto Pirámide y de ahí comenzamos nuestro recorrido al interior de la península. Dependiendo el horario, tenemos una parada asignada para el almuerzo, puede ser en el mismo Puerto Pirámide o si no, en algún establecimiento dentro de la península. Acá estamos viendo una foto de Punta Delgada, si no me equivoco, que es donde se puede brindar el almuerzo. Correcto, desde Puerto Pirámide ya iniciamos el camino hacia la punta sur de la península, 78 kilómetros, donde pasamos y tenemos vistas panorámicas de una salina grande y una salina chica, llegando a Punta Delgada, que es un antiguo faro marino y hoy funciona como un complejo de almuerzo y hotelero para poder hacer o llegar a un acceso directo a ver elefantes marinos, que es una de las estrellas también de la península Valdés. No solamente la ballena franca, sino que la península Valdés es la única elefantería continental del mundo donde podemos encontrar esta especie de animales que bien se ven en las fotos anteriores. Ahí tenemos un ejemplar de elefante marino, imagínense que esa foto se sacó a 4 o 5 metros del ejemplar, donde se puede acceder en la playa dependiendo la distancia donde estén los ejemplares. Entonces, para cerrar la excursión, durante todo un día de full day que dura la excursión, una persona que viene del exterior en tan solo un día en Puerto Madryn puede tener el lujo de ver la ballena franco-austral a unos 2 metros de distancia, de ver elefantes marinos también a unos 2 metros de distancia y aparte de comerse un rico cordero patagónico entre medio. Qué mayor atractivo, ¿no, Julio? Correcto. Además de eso, Lucas, hay que sumar toda la fauna terrestre que se ve cotidianamente en el traslado dentro de la península. Guanacos, Ñandú, Maras, Choiques, de todo este tipo de fauna terrestre. Ahí estamos viendo el centro de interpretación que les explicaba en un inicio cuando ingresamos a la península. Así que es una excursión de 10 horas de duración aproximadamente, 400 kilómetros de recorrido, y como bien explicó Emilia, con una ropa deportiva, cómoda, con abrigo, y como dijiste vos, Lucas, estilo cebolla para cualquier tipo de clima que nos pueda condicionar en la península de Valdez. Hay que hacer una salvedad con el... Para aclarar, estilo cebolla es utilizando muchas capas de ropa, distintas capas, es como yo antes dije, estilo cebolla, acomodándolo por sobreentendido, pero estilo de vestimenta cebolla es con muchas capas, que se estén poniendo a llorar a cada rato, quizás se malinterpreta. Julio, esta es una alternativa que hay para realizar la excursión, te pido si brevemente nos explicas mientras voy pasando las fotografías del Yellow Submarine. Correcto, lo que explicamos anteriormente era la excursión regular de Península Valdez, y hay otra alternativa para hacer este tipo de avistajes en otra embarcación, que es el Yellow Submarine, donde se caracteriza porque tiene una plataforma semisumergida debajo del agua, con ojos de huay, donde pueden ver a la ballena en profundidad. Ahí lo estamos viendo, ahí estamos viendo las fotos, donde tenemos que tener una serie de condiciones climáticas que nos permitan disfrutar de este tipo de navegación, diferente a las otras navegaciones de forma regular. Este tipo de navegación sale en horarios del mediodía y primeras horas de la tarde, por eso hay que hacerlo en un tipo de servicio privado o semiprivado, porque no condice con los horarios de salidas regulares. Esta embarcación tiene la diferencia de que, al ser una embarcación muy grande, se tienen que dar factores climáticos de poco viento, buena visibilidad y transparencia en el agua para poder disfrutar de este tipo de semisumergible que es el hielo submarino. Excelente, excelente. Tu explicación de Javier Alvedito, que es más que atractivo, miren cómo se ve la ballena cuando se dan las condiciones climáticas favorables, es algo, una experiencia única. Julio, perdón, una consulta. En este caso, ¿qué serían condiciones climáticas? ¿El día que hay mucho viento, por ejemplo, no se realiza esta excursión del submarino? Bueno, buena pregunta, Emilia. No, los días de condiciones climáticas del hielo submarino, puede ser que se permita la navegación con las lanchas o Zodiac en forma regular porque son más ágiles para la maniobra de embarque y desembarque, que es a través de un tractor, como se veía en una de las fotos desde la playa, el tractor entra al agua y sale la embarcación. Entonces, puede ser que se permita la navegación en esas embarcaciones más pequeñas y menos pesadas, y no en la embarcación del hielo submarino, porque al ser más grande es más lento. Al haber mucho viento, la visibilidad debajo del agua no permite ver las condiciones como estamos viendo en el video. Entonces, se puede navegar, pero no con el hielo submarino. Son muy pocos los días en el año que Prefectura no autoriza la salida de las embarcaciones por viento. Hay una estadística de los 150 días de temporada, que solamente son 6 o 7 días que no se pueden navegar. Por eso hablábamos de este tipo de embarcaciones. Perfecto. Sí, sí, más que nada para saber cuáles eran las condiciones que, digamos, que tenían que tener para hacer el paseo acá en el hielo submarino. Perfecto. Muchísimas gracias. No hay por qué. Continuamos, Julio, por último, para ir cerrando lo que es la parte de las ballenas. Te pido si nos explicás un poquito de qué se trata el doradillo, mientras vemos algunas fotografías. Perfecto. En este caso, lo que vimos nosotros era un avistaje de ballenas embarcado y tenemos otra suerte en nuestro destino, que es la posibilidad de ver desde la costa, en esta playa del doradillo, ballenas francas con sus crías. Como les dije, venían a cumplir ciclos de vida y acá vienen a parir porque tenemos una profundidad muy cerca de la costa. Estas fotos fueron sacadas por nosotros, los pasajeros que fueron a visitar esta excursión y fíjense la distancia, 20 metros de la costa, hay una profundidad de 4 metros, lo mínimo necesario para que la ballena esté cerquita y con su ballenato pueda enseñarle a nadar o a amamantarse o a respirar, porque recuerden siempre que son mamíferos y si están más de una hora bajo el agua, se ahogan, tienen que salir a respirar. Una excursión de 2 horas y media de duración con un recorrido de 50 kilómetros entre ida y vuelta y de vuelta poner en on la capacidad de asombro para ver desde la playa a 15 metros estos animales que miden 14 metros de largo, es común, colectivo, y pesan arriba de 10 toneladas. Julio, perfecto. Y en todo caso, este paseo del doradillo es de mediodía, ¿verdad? Correcto, Emilia. Esto es 2 horas y media, 3 horas, depende el tiempo que los pasajeros se quieran quedar en el doradillo, es un área intangible, por eso no vemos ningún tipo de instalación, solo una pequeña pasarela y baños públicos y se puede combinar bien con la marea alta tanto en el día de llegada o el día de salida. Perfecto. Justo esto te iba a preguntar, claro, lo pueden hacer el día que llegan si tienen mediodía o el día que se van si tienen mediodía también, ¿verdad? Correcto. Combinamos el horario de marea que son unas 6 horas durante el día que nos permite tener más posibilidad de verlas cerca y se puede combinar con el transfer in o el transfer out el día que se vean o se van. Perfecto, Julio. Julio, te voy a dar una pausita para que tomes un vaso de agua. Gracias, Lucas. Aprovecha, tomate un café, pero quiero ver si nos conectamos con Gabriela. Hola, hola. A ver un segundo que estamos tratando de tomar la imagen. Hola, Gaby, ¿cómo estás? ¿Qué abrigada y qué viento que hay por ahí? Les presento a Gabriela, también es parte de nuestro staff dentro de Puerto Madryn. Y contame, Gaby, ¿dónde estás? Excelente. Excelente, Gaby, excelente. Qué linda la vista panorámica desde el indio, desde el indio que tenemos hoy en Puerto Madryn, el indio de Huelche, ¿no? A ver, se ve ahí un puntito. Sí. Sí. Gracias. Ahí están, ahí salen las dos. Apenas dos, aunque las ya... Se verá, pero... Ya pueden venir a ver si se lo llaman. excelente excelente Gabi bueno porque apenas se ve una rayita finita, finita, finita a mitad de camino bien excelente en este lugar te va a dar una valés ahí está, ahí se escucha mejor no te estábamos escuchando, te pido Gabi si nos contás brevemente de nuevo lo de las ballenas porque estábamos sin el sonido ah, recién a mi camino entre el sol y la línea horizontal hay dos ballenas así que ya tenemos ballenas en Puerto Madro ahora no se ven porque se dan sumarquitos, pero recién habían salido las dos a su pirata excelente, si se llegó a ver una sombrita desde ahí que nos pudimos ver te pido una imagen más del indio que hace mucho que no lo veo para que la gente lo conozca la estatua del indio de este huelche un monumento típico de la ciudad y eso está cerca del ecocentro ¿no Gabi? claro, si yo sigo caminando con la costa ahora lo vamos a regresar el ecocentro se ve en unos minutos más excelente Gabi se nota, se nota que hay mucho viento y sirve excelente, que bueno qué bueno lo que nos mostrás Gabi te hiper agradezco que te hayas conectado que la gente que nos está escuchando desde el exterior tenga una vista en vivo como venimos acostumbrando a hacer desde Puerto Madri bueno, ahí se ven las matas en la parte superior del edificio del ecocentro sí, sí, sí se llega a apreciar se llega a apreciar se llega a apreciar desde ahí excelente Gabi excelente tu reporte muchísimas, muchísimas gracias por conectarte la verdad que no esperábamos llegar a ver dos ballenitas así que más que positivo nos vamos con esa imagen de la bandera y del indio y el del fondo de la ciudad miren lo que es el fondo de fondo de la ciudad para que lo tengan en cuenta unos paisajes hermosos a cada rato nos regala Puerto Madri Gabi muchísimas gracias vamos a seguir con Julio así que te mandamos un beso grande y de verdad muchas gracias y seguimos con la capacitación bueno chicos seguimos con la capacitación Julio estás por ahí acá estoy Lucas qué suerte ahí estamos bueno Julio ahí estamos conectamos qué bueno se escuchaba muchísimo el viento de de Gabi para que sepa una característica de Puerto Madri sino de de toda la de toda la Patagonia el viento el famoso viento patagónico que azotaba ahí y nos nos hacía un ruidito raro a la hora de ver la la transmisión en vivo bueno Julio qué te parece si pero quiero quedarme con que vimos dos ballenas en vivo qué suerte la verdad que la verdad que perfecto como si estuviera preparada a lo lejos sí lo preparaste para mí las mandaste vos para mí las mandaste vos bueno Julio continuamos seguimos con la capacitación y ahora sí Puerto Madri no sólo es no sólo es ballenas sino que también como bien lo anunciamos en en la promoción de este seminario es ballenas y pingüinos y para hablar de pingüinos nos tenemos que ir hasta Punta Tombo donde estamos viendo un mapa de la ciudad y te pido que arrancando por la distancia que hay y comentando cómo es la excursión del día empecemos a hablar de los pingüinos correcto Lucas esta es la segunda excursión de full day que tenemos en nuestro destino no por eso sea menos importante que la de ballenas sino que también estamos teniendo una una pingüinera continental de casi un millón de pingüinos en su esplendor lo cual hace que sea una de las más importantes del mundo son desde Puerto Madryn cerca de 190 kilómetros hacia el sur dos horas y media dos horas 45 de viaje para llegar a la pingüinera ahí hacemos una parada técnica en otro centro de interpretación de flora y fauna en el acceso y luego ingresamos a la reserva donde estamos no menos de dos horas caminando literalmente entre los pingüinos acá también vamos a tener las ganas o la intención de poder tocarlos porque pasan muy cerca a nuestro pero nuevamente como las ballenas está prohibido según la época del año y esto es muy importante para que ustedes tengan en cuenta la pingüinera comienza a operar a partir de la primera semana 10 de septiembre 7 de septiembre que es donde ya llegaron los primeros ejemplares en busca del nido ahí lo estamos viendo a un ejemplar que estaba saliendo de su nido para que ustedes tengan una referencia la temporada de pingüinos es a partir de principios de diciembre hasta fines de abril quiere decir entonces tenemos tenemos en algún momento coincidencia para ver pingüinos y ballenas en la misma época correcto entre principios de septiembre hasta principios de diciembre tenemos la posibilidad de ver pingüinos ballenas y el resto de la fauna marina después se van alternando según sus temporadas hasta fines de abril está habilitada la pingüinera y ahí podemos ingresar a estar pleno contacto con estos animales les decía que estábamos dos horas adentro de la reserva hacemos un camino acompañado con nuestro guía local en todo el recorrido y después les damos una hora de tiempo libre para que puedan sacar fotos volver a hacer el recorrido se empachen de pingüinos según la época del año los vamos a encontrar o anidando o peleando los dos machos por el nido porque los primeros que llegan son los machos en busca de su nido porque esperan en el nido a la hembra que vino al mismo nido el año pasado entonces asegurarse un nido es asegurarse una hembra para tener pareja y poder procrear y colocar sus huevos de esta temporada les decía entonces que después va pasando el tiempo septiembre octubre noviembre y vemos las peleas la copula la colocación de huevos la incubación de sus huevos la rotura de los mismos nacer los pichones alimentar a los pichones perder el plumaje llegada de juveniles o sea desde septiembre abril hay un constante movimiento intenso de actividades de estos animales ahí veían la foto como cruzaba delante de un camino ese es el sendero que hacemos caminando y darle la prioridad de paso al pingüino para que vaya desde el mar a nido la anterior que estaba justo el pingüino solo caminando cruzando el pingüino esa ese es el sendero entonces nos tenemos que parar y dejar que el pingüino pase porque tiene dos direcciones o va del nido al mar a comer porque se alimenta en el mar o vuelve del mar al nido para alimentar a sus pichones o cuidar sus huevos de las aves rapaces que se lo pueden robar entonces caminando por ahí uno no no hay rejas no hay nada está uno no hay nada dentro del hábitat natural del pingüino correcto Lucas por eso decía lo podemos si nos tentamos llegar a tocar está prohibido pero la distancia que vamos a tener entre el animal y nosotros va a ser de escaso 40, 50, 60 centímetros para poder apreciarlo bien de cerca y te vuelvo a preguntar Julio si bien te hago una pregunta similar a la que te hice con las ballenas vale la pena para justamente la gente que nos escucha y tiene desinformación hay peligro con niños se puede ir a hacer esta visita los pingüinos uno los ve bonitos pero son de atacar o no no Lucas en absoluto son animales se tiene registro de más de 300 años de pingüinos en esta zona hace casi 40 que son un atractivo turístico y un recurso protegido y no hay antecedentes de ataques de pingüinos siempre manteniendo la precaución de no cruzarse en su camino para no molestarlo no por alguna cuestión de agresividad recordá que siempre están acompañados por el guía siempre hay guardafaunas que van a informar y a mostrar las normas de convivencia porque nosotros estamos yendo a su casa en su hábitat y ellos nos están recibiendo en momentos importantes de su vida reproducción cuidado de pichones cambio de plumaje miren como están acá en esta foto dentro de los nidos o acostados detrás de los arbustos descansando acomodándose su plumaje y además de esto hay un sonido importante de ese rebusno similar a algún burro que ejerce el pingüino lo cual lo hace también muy interesante la visita especial para venir con chicos y con familia excelente Julio excelente mientras seguimos viendo alguien te quiere hacer una pregunta Julio esta excursión también es de día completo ¿verdad? en el caso para la gente que lo realiza ¿de dónde es el horario del almuerzo? ¿dentro de la reserva hay algún restaurante algún bar o van a almorzar en alguna otra ciudad? correcto buena pregunta Emilia la excursión de día completo dentro de la reserva no pero pegadito a la reserva a unos 300 metros del ingreso tenemos un bar donde se comen en minutos o un restaurante donde podemos comer desde corderos hasta mariscos para poder cumplimentar el almuerzo generalmente se hace de regresos ingresamos a la reserva caminamos y cuando salimos con hambre le damos la opción a nuestros pasajeros que puedan almorzar en cualquiera de los dos lugares para ya emprender el regreso hacia la ciudad de Trelew miren la foto un millón de pingüinos impresionante Julio más de un millón de pingüinos llegan en la época de esplendor que es entre diciembre y abril donde se concentran machos hembras pichones y juveniles llegamos a tener arriba del millón de pingüinos ¿a qué distancia para que lo identifiquen? ¿a qué distancia uno puede estar de esa cantidad inmensa de pingüinos? bueno esta es la playa donde comienzan a ingresar a los animales desde el agua y aquí hay un mirador que tiene dos metros de alto para poder uno parar sin mirar sobre el mirador la playa pero después el animal camina ese es un puente acá está ese es el mirador Lucas está perfecto ese es el mirador donde nosotros podemos ver el ingreso del agua a la playa pero después desde la playa 500 metros hacia adentro sigue habiendo nido de pingüinos al lado del mirador donde está la bandera hay nidos de pingüinos por eso uno puede estar prácticamente al lado de los animales lo que se hace en el mirador y en el puente de la foto anterior es pasar por arriba por el canal de acceso desde el agua hacia los nidos como habíamos visto en el puente que mostraste en la foto anterior si, si, si se vio impresionante Julio la verdad que impresionante sin palabras hay otra foto de la playa y bueno vamos a dejar los pingüinos y aunque parezca mentira sigue habiendo avistaje y déjame lo que quieras perdóname porque con esta excursión también de regreso ya para la ciudad de Puerto Madryn hacemos una segunda parada pero no por eso menos importante en el museo paleontológico Egidio Feruglio un museo que está en un ranking de museos paleontológicos entre los primeros tres por la exposición que tiene dentro de todo lo que se expone ese museo fue encontrado en Patagonia y hace muy poquito tiempo atrás se encontró un dinosaurio el más grande que se haya encontrado de restos en el mundo que es el Titanosaurus se encontró a escasos 100 kilómetros de la ciudad de Trelew y ahí es donde nosotros después de la visita de Punta Tombo paramos para que la gente pueda apreciar hoy el dinosaurio ese en este momento hay una réplica en el museo de Chicago de ciencias naturales para exponerlo por la importancia de su dimensión de su tamaño y del lugar donde se encontró así que si bien es una segunda parada importante no deja de ser menos importante por la categoría que se encuentra este museo paleontológico Egidio Feruglio y de ahí ya regresamos a Madrid alrededor de las 18 horas excelente Julio excelente vamos a continuar ahora sí como decía para curar el asombro de todos seguimos teniendo cercanía con animales y te voy a pedir si nos explicás un poquito de qué se trata el buceo y snorkel con lobos marinos mientras vamos a ir viendo algunas imágenes te pido nos comentés en qué temporada edad de las personas si hay que ser experto en buceo tener el carnet de la credencial de buceador profesional todo lo que nos puedas informar brevemente sobre esta excursión que te lo agradeceremos y aclaro también a la gente que nos está escuchando pueden comenzar a hacer las preguntas que quieran aprovechen que tenemos a Julio conectado que es realmente un experto para hacer preguntas que en cuanto terminemos de explicar esta excursión nos metemos de lleno con las preguntas ahora sí Julio te doy pie y empezamos con el buceo con lobos marinos gracias Lucas esta actividad es la vedette de los últimos años en Puerto Madryn ya que hace dos años atrás tres se empezó a hacer en forma regular se hizo un estudio de impacto durante dos años y no hubo registros de incidencias o molestias desde el lobo marino hacia la gente que hacía el estudio y del estudio hacia la gente con los lobos marinos de hecho el lugar donde se hace ha incrementado su población de lobos marinos para la interacción entre el visitante y el animal esta actividad es una actividad de snorkel para la gente que no sabe bucear que no hace falta ni siquiera saber nadar porque con el traje de inoprene uno flota solamente tiene que tener actitud ganas y curiosidad para meterse en un agua donde la transparencia la está mostrando la foto y interactuar con los animales chicos yo lo hice con mi hijo cuando tenía seis años casi seis años recién cumplidos nos pusimos el traje de inoprene y fuimos a donde están viendo ustedes la foto y ahí uno se tira el agua y espera que el lobo marino comience a acercarse como en toda actividad los que deciden son los animales que van a interactuar con nosotros y la mayoría de las crías comienzan a acercarse hacia donde estamos nosotros e interactuar uno va con un traje de inoprene desde los pies hasta la cabeza protegido y de ahí le dejan las manos libres para que pueda interactuar con los lobos son 45 minutos que van a estar en el agua que es el tiempo máximo permitido por el ministerio de turismo para esta actividad y de ahí regresamos nuevamente a la ciudad fíjense acá miren lo que está haciendo metiendo la mano adentro de la boca del lobito la cercanía que tenemos como juegan como raspan con sus dientes nuestro cuerpo es un lugar donde la profundidad no supera los dos metros una actividad que se puede hacer todo el año la única variación va a ser la temperatura del agua que en invierno junio julio agosto va a ser un poco más fría y en el verano un poco más más cálida pero al tener el traje de neoprene uno adapta su cuerpo rápidamente a la temperatura y además la capacidad de asombro hace que uno se olvide del frío y miren la cantidad de lobitos que hay en la playa acercándose al lugar donde estamos hay gente que no sabe nadar y se le da un salva vida bajan con instructores realmente es una actividad navidad que estamos desde dos años atrás incorporando a nuestro circuito turístico de puerto madrid no es impresionante julio es impresionante lo que lo que muestra la actividad ahora te voy a hacer alguna consulta más dejame aclararle a la gente que todos los videos que están viendo todas las fotografías en caso que quieran promocionar el destino que les interese que quieran tenerlo nos escriben tanto a lucas arroba amb.travel como a facundo arroba amb.travel para conseguir todo el material y que puedan promocionar muchísimo más este destino que es impresionante miren ahí como juega con una piedra como si fuesen una especie de perritos de perros domésticos que uno tiene en la casa voy a volver a poner ese video porque realmente es hiper atractivo pero julio por último para preguntarte la excursión que vos comentaste es un buceo para vos lo dijiste para gente que no hace falta ni saber nadar para principiantes hay alguna actividad que sea para más expertos para buceadores correcto correcto disculpame la interrupción el snorkel y si no ya gente que tiene su brevet puede bucear con los lobos marinos en el mismo lugar o en otros lugares también tenemos acondicionados parques naturales y artificiales para la actividad del submarinismo recordá que Puerto Madryn es la capital nacional del buceo no solamente con este tipo de animales sino que hay parques preparados y además hay cursos que se dictan donde pueden venir a cumplimentar todo el curso y obtener su brevet del submarinismo en Puerto Madryn perfecto perfecto Julio perfecto entonces voy a dar un repaso breve y rapidito de la hotelería de algunos hoteles que uno recomienda como es el hotel Regentray un hotel cinco estrellas que hay en Puerto Madryn un paneo general de la hotelería el hotel territorio un excelente producto cuatro estrellas superior para que ustedes tengan en cuenta la hora de hacer sus reservas sus pedidos sus cotizaciones miren los detalles de los pasillos las vistas de las habitaciones Hotel Península Valdez un hotel excelente tanto para individuales como para grupos son parte de los recomendados que tenemos en AMB este hotel está sobre la costanera también miren la vista los balcones y demás áreas comunes y también otro productazo que es el Hotel Dazzler de Dazzler Tower de Puerto Madryn también todos los hoteles con excelente ubicación son algunos de los productos que recomendamos para dar una una referencia rápida y sencilla que ya estamos sobre la hora acá en Argentina llegando a la una y cinco de la tarde vamos a ir a las preguntas Julio a ver qué consulta tenemos correcto hola chicos felicitaciones por esta completa capa me pregunta es qué opción acá preguntan Julio nos pregunta Jacqueline mi amiga Jacqueline nos consulta qué opción de alimentación tienen a los pasajeros vegetarianos en el destino es verdad porque nosotros hablamos de cordero de mariscos y demás hay opciones para vegetarianos en los restaurantes sí buen día Jacqueline Madrid se destaca por su gastronomía para cualquier tipo de dieta o régimen no sólo en los restaurantes en los casos de grupos donde haya gente que necesite una dieta diferente hasta se puede armar viandas o box lunch vegetarianos veganos celíacos estamos preparados para todo tipo de posibles pedidos en lo que se refiere a la gastronomía no solamente nosotros para nuestro grupo sino toda la oferta gastronómica de Puerto Madrid buenísimo Julio la respuesta vamos con otra acá Brisa nos consulta de dónde se ve el dinosaurio encontrado cómo se llamaba y tienen una réplica ahí se alcanza a ver o es simbólico el aviso de que ahí se encontró bueno Brisa buen día no está todo realmente muy bien preparado el dinosaurio se encontró unos 150 kilómetros de la ciudad en realidad se encontraron los restos pero en el ingreso a Trelew cerca del aeropuerto se montó un ejemplar en escala de lo que es el dinosaurio así que si ustedes están llegando de día en avión a Trelew van a ver una réplica de lo que era el dinosaurio en la entrada de la ciudad lo que se va a ver en el museo son los restos óseos de este animal pero si tenemos una réplica la misma que se está exponiendo en Chicago en este momento hay una en el ingreso a la ciudad de Trelew perfecto y si no dentro del museo paleontológico lo pueden llevar a ver otras restos de dinosaurios claro Emilia por supuesto hay los restos óseos del dinosaurio están expuestos dentro del museo pero la réplica de cómo era el dinosaurio en su momento está a la salida de Trelew porque la verdad tiene una altura de casi 4 metros Bárbaro gracias Julio Teo nos pregunta ¿en qué zona es esta actividad de los lobos? ¿en qué playa? Teo Buendía se hace desde Puerto Madryn a 20 kilómetros en una reserva que se llama Punta Loma es una actividad que tarda entre ida y vuelta desde el inicio al fin unas 3 horas aproximadamente Bueno acá nos dejan saludos muchas gracias Patricia por tus comentarios acá nos pregunta Gerardo hola buenas tardes ¿qué es más fácil de combinar Patagonia Sur y Puerto Madryn o cruce de lagos de Bariloche con Puerto Madryn ¿acá Emi? Sí, no yo te diría que Patagonia Sur porque como vemos todo el tema de los vuelos comenzando el viaje el itinerario en Buenos Aires podemos tomar un vuelo a Satrelew y allí alojarnos en Puerto Madryn y después sí ya conectar con Calafate para continuar Calafate Ushuaia conectar con el sur de Chile o volver a Buenos Aires a visitar el norte también del país y nos consultan Julio si todas las excursiones comienzan a eso de las 8 horas AM de las 8 de la mañana sí, correcto las que son full day el horario de pick up es a partir de las 8 de la mañana las otras excursiones dependemos siempre de las mareas tanto sea el doradillo o como el snorkel con lobo lo que no dijimos Lucas es importante también saber que la excursión de Punta Tombo se puede combinar con un transferín si su pasajero está solamente dos noches o muy poco tiempo en nuestro destino podemos combinarla con un transferín porque los vuelos llegan alrededor de las 7 y media de la mañana al aeropuerto de Trelleu y la excursión regular está pasando 8 y media 9 por el mismo aeropuerto o también con los vuelos que salen de la tarde que salen alrededor de las 20 horas de regreso de la excursión de Punta Tombo los podemos dejar en el aeropuerto y combinar con un transfer auto si esas dos opciones la verdad que son muy son muy buenas para todo lo que es itinerario más que nada cuando los itinerarios son cortos en cantidad de noches en cada ciudad correcto correcto si perfecto si la verdad que esas opciones las ofrecemos mucho a los pasajeros gracias Julián y siempre perdón y siempre de servicios regulares lo cual no va a encarecer tampoco claro no incrementa no incrementa el servicio en cuanto a dinero perfecto bárbaro excelente porque sirve sirve para exprimir el destino lo más posible y por último nos consultan Gerardo y Fernanda nos consultan nos consultan cuánto tiempo recomiendan quedarse en el en el destino bueno dentro de mi criterio un mínimo un mínimo con todas las actividades que vivimos un mínimo de dos noches es para Puerto Madri no no Julio si la realidad que con dos noches podemos hacer lo mínimo indispensable lo ideal serían tres noches para poder optimizar porque después también se desprenden una serie de visitas o excursiones alternativas que también son muy muy interesantes como la excursión al valle inferior del río Chubut la colonia Galesa de Gaiman alguna actividad mountain bike alguna actividad de vistaje de toninas lo ideal serían tres noches con dos noches podemos exprimir el destino como bien lo mencionaste Lucas y por último Gerardo nos vuelve a preguntar si llegando a la ciudad no es pesado o bien puede ser un transfer out a ver Gerardo depende de la ruta aérea que venga teniendo el pasajero eso queda muy al criterio de lo que el pasajero decida nosotros aclaramos que se puede hacer dentro en el transfer in la excursión para optimizar el tiempo y exprimir al máximo el disfrute de los días vos me decís es lo recomendable y yo mi recomendación junto con la de julio es que ese día en la tarde si llega la mañana en la tarde se le asigne otra excursión y al otro día más descansado haga punto tombo y tengas en cuenta un total de tres noches justamente para eso ahora si tu pasajero quiere optimizar el tiempo visitar más destinos que tome dos noches y aproveche hacer punta tombo exprimiendo el tiempo en el transfer in si hacemos Ushuaia y Puerto Madryn tres noches en cada destino sería redundante hacer la pingüinera Madryn si se ha hecho en el canal de Beagle excelente pregunta a ver Emi Teo mira la verdad no porque son dos cosas diferentes en Ushuaia si bien la vas a hacer primero no es la cantidad de pingüinos que hay en Puerto Madryn o en este caso en Punta Tombo y Ushuaia depende de la excursión que hagas porque Ushuaia tiene una excursión que es navegable o sea que vas a ver a los pingüinos pero desde la embarcación entonces ya no vas a estar a 50 centímetros del pingüino vas a estar un poco más alejado y si haces la opción de la caminata con pingüinos en Ushuaia mismo la cantidad de pingüinos que hay en Ushuaia nunca va a ser similar a la que hay en Punta Tombo así que para mí son dos cosas totalmente diferentes si bien el animal es el mismo en Puerto Madryn o en este caso en Punta Tombo vas a tener más llegada al animal y lo vas a poder ver mucho mejor y disfrutar mucho más bueno amigos gracias a ustedes gracias a los comentarios acá Emi voy a llamar a Emi te he pedido que te despidas sí gracias a todos por participar espero que les haya servido y como dice Luquis saben que nos tienen para contacto cualquier consulta cualquier duda que les surja en las cotizaciones o reservas saben que pueden contar con nosotros un saludo grande para todos un saludo agradecer lo dejo a Luqui para que termine también agradecer el tiempo que se tomaron espero hayan podido aprender sobre este destino natural la fauna que tenemos en Puerto Madryn la verdad que es un destino súper interesante para conocer empezar por Buenos Aires seguir por Puerto Madryn Ushuaia Calafate y recorrer nuestra Patagonia que creo que son lugares espectaculares que seguramente sus clientes se van a ir felices y recomendando este viaje les voy a dejar el cierre a Luqui quien estuvo a cargo de esta capacitación excelente como siempre junto con Emi y nada saludarlos a todos vuelvo a repetir un abrazo muy grande para toda la gente de Guatemala que los queremos muchísimo y esperemos que puedan pasar este mal momento pronto y que sobre todo su gente su familia y sus seres queridos estén todos muy bien les mando un beso muy pero muy grande Julio antes que nada despedirme de vos agradecerte el apoyo y agradecer que te puedas comunicar con nuestros clientes y sepan que contamos con expertos en todos los destinos y en especial también aquí en Puerto Madryn para que sepan que los vamos a recibir como corresponde así que Julio si querés despedirte y saludar a todos muchas gracias Lucas gracias bueno a todos por su tiempo por estar interesados en nuestro destino Winka le mandamos un gran abrazo a todos ustedes Lucas Facu Emi gracias por tenernos en cuenta y permitirnos estar en esta capacitación nos vemos la semana que viene y un abrazo grande a todos los amigos en especial también como remarcar lo que dijo Facu a toda la gente de Guatemala los apoyamos y estamos con ustedes y nada los esperamos en la próxima anótense el 11 de julio que se viene algo muy lindo de Buenos Aires pero lo importante hoy que se queden con la idea de Puerto Madryn ofrézcanlo en nuestra página web lo tienen todo lo que vimos lo tienen cargado para que puedan promocionarlo cotizarlo y reservarlo de manera online y a la medida para cualquier consulta estamos a su disposición departamento de producto Emilia arroba amv.travel Facundo arroba amv.travel y quien les habla lucas arroba amv.travel síganos en las redes sociales en Instagram y en Facebook amv.travel siendo un poquito más de la una nosotros acá con un poco de hambre vamos a aprovechar a ir a hacer nuestro descanso esperemos les haya servido esperamos lleguen nuestros muchos pedidos y seguimos en contacto un abrazo grande y gracias chao gracias gracias